Hacerle una valoración al señor. Si tuviera oxígeno, no está conectado. No está conectado. O sea, ellos supuestamente lo tenían conectado allá. Y yo otro se había canalizado, porque se le dejó. Mira, canalizado con un catéter de niños, 24. Y no tiene puya, se ve que está medio puesto, no está canalizado. De mamá, pero mira, por ningún lado está ahí puya. Bueno, el señor... ¿Por qué está canalizado? Canalización falsa. Una canalización falsa aquí, revisado por la clínica. La milagrosa especialista aquí en la salud, verificando el estado del señor. Es una simulación que está haciendo el señor. Bueno, perdón. Oh, no. ��